Ante el reciente caso de destacia de ganado en la zona de Tipitapa, miembros de Faganic esperan que el ejército y la policía investiguen los casos de avigheato y procesen a los responsables. El tema del avigheato es un tema realmente bastante complicado en el aspecto que no termina. Y no termina porque realmente mientras exista ganado, siempre la delincuencia va a estar robándonos a nosotros. Acordemos que la ganadería se produce en los cuatro costados aquí de nuestro país, pero sí nosotros mantenemos comunicación sobre todo con el ejército que desarrolla el plan permanente de seguridad hacia el campo. Y en ese aspecto sí, nosotros tratamos siempre, digamos, de poner en comunicación al ejército la situación que se puede estar presentando en un determinado lugar de apoyo logístico que tiene uno como productor para ir a su finca. Son cuestiones, digamos, que muchas veces son organizadas, digamos, en los que se dedican a robar ganado. Porque acordémonos que en esto siempre funciona el que destaza, el que traslada el ganado y al lugar a donde va y lleva los animales que son destazados, que es lo que nosotros conocemos siempre como tope. Yo creo que realmente tiene que haber, por parte de las autoridades, no solamente desarrollar el plan de prevención, sino profundizar más sobre los delitos que ocurren, digamos, porque yo creo que mientras el delito se va ocurriendo, es importante, digamos, que se llegue a fondo para que se puedan ver los resultados. Salvador Castillo, miembro de Faganic, dijo que antes quienes cometían el robo lo hacían contra ganado y ahora incluso lo hacen con las bestias de carga que siempre representan una pérdida para el sector. Lo que usted decía, pues, en la zona de Tepitapa es correcto. Muchas situaciones se presentan, digamos, entre los productores. Precisamente en estos días, en la comunidad, para ser más claro, pues, en la comunidad del Madroño, destazaron cuatro caballos. Entonces, no solamente con el ganado, sino que ya es con las bestias realmente que son utilizadas por los mismos productores como parte del trabajo. Nosotros, digamos, venimos preocupados desde hace años atrás en buscar cómo mejorar la ganadería, para poder vender un animal de calidad. Un animal, una vaca, digamos, barata, le puede, los daños pueden ser, digamos, hasta de mil dólares, mil dólares en un animal que le roban o le destazan. Porque acordémonos que nosotros como productores siempre estamos tratando de mejorar la ganadería. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.